Amigos, estas son las imágenes de la casa donde encontraron a Farruko Copp en estos días que él estuvo perdido. Miren, aquí le quitaron los sueños de vida a este muchachito que nada malo le hacía a nadie. La gente en redes sociales está causando mucha tendencia en este caso, ya que a lo que se ve, pues Farruko Copp fue muy querido por todo Guatemala y por todos los seguidores que miraban su contenido en las redes sociales. Aquí terminó Farruko. Para Farruko Copp. Felicidades a Jaime Arnoldo. ¡Gracias! 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 Fueron! O si tengo a mi madre ¿Qué me pasa? O si tengo a mi madre Quiero me llorarte y eso no puedo evitar Hoy fui tanto de tu sangre Yo quisiera verlo con tu cuerpo ¿Qué me pasa? O si tengo a mi madre ¿Qué me pasa? Me perdieron que me casas Antes que me quedas O si tengo a mi madre ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si tengo a mi madre, ¿qué me guarda? 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 Aquí está el dinero, la recaudación de Farruko Pop. Yo, ustedes llevan 38, 39 a las 3, 30, 40 a las 4, 41 a las 5, 40, 42 horas llevan ellos, seguidos sin dormir. Y aquí está el dinero, aquí está el dinero, vamos a entregar bien ordenado y vamos a decir la cantidad cuánto es. Aquí está, don Oswald, cansadísimo. Es cansado pedir el dinero y es cansado ordenar el dinero. Bastante. Si, eso, hay que hacerlo, es todo ordenado, después hay que clasificarlo, hay que contar. Ahorita están clasificando. Ya está clasificado, solo hay que contar ahora cuánto es. No han contado el dinero, cuánto es. No se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es. Y aquí ya. No, no. ¿Y hay 10? Va. Bueno, y aquí está el resto. Ya está.